¿Y están todos de acuerdo en que de ninguna manera tienen que dimitir? Sí, efectivamente. Esa es la decisión y esa es la opción del gobierno. Creo que no hay que confundir corrupción ni malversación de fondos en interés propio o ajeno con una discusión jurídica sobre si se ha contratado regular o irregularmente una argumentación jurídica suplementaria para poder denunciar un delito y ahí son dos mundos distintos. No es lo mismo llevarse un millón de euros del canal de Isabel II que gastar un dinero en reforzar unos argumentos jurídicos para tomar la decisión de denunciar una cosa o no. Son dos mundos totalmente distintos. Aunque se haga sin oferta pública y aunque se haga incluso a espaldas de la propia alcaldesa. Yo creo que la norma de contratación de Madrid Destino, que es distinta de la norma de contratación del Ayuntamiento, avala la actitud y la actividad que se hizo de contratación. Pero cuando hay una discusión jurídica, lógicamente son los jueces los que tienen que calibrar si se ha actuado conforme a las normas de contratación de Madrid Destino o no. No sé si sabes que el Ayuntamiento, no Madrid Destino como empresa pública, toma una decisión de limitarse mucho más que la ley de contratos, mientras que Madrid Destino respeta la ley de contratos. Por lo tanto, la autolimitación más excesiva o más rígida o mucho más intensa de autolimitación que tiene el Ayuntamiento no la tiene Madrid Destino. Yo creo que se contrató correctamente. Cuando yo me pronuncié sobre estos temas, la discusión era mucho más sobre si se estaba actuando o no adecuadamente a la hora de denunciar. Pero del tema contractual y procedimental, yo creo que lo han hecho bien. Yo creo que en el caso de Carlos y de Celia, si finalmente la investigación que se lleve a cabo demuestra que ha sido correcto, pues hubiera sido una idiotez dimitir. Están haciendo un trabajo de denuncia brutal de cientos de millones robados en el Ayuntamiento de Madrid y del que se trata es de que sigan haciendo su trabajo. Si el juez entendiera que han cometido un delito, sería distinto. Si el Código Ético de Ahora Madrid impele a que cualquiera que es investigado por delitos de malversación en beneficio propio o ajenos, deberían de emitir. Pero creemos que no es este el caso.